Un jugador muy querido en cada una de las instituciones por las que estuvo Esneri Espinosa, el talentoso futbolista nacido en el Distrito de la Llave hace 34 años y tras jugar en el Deportivo Maipú todavía no sabe lo que será de su futuro. Quien debutó en primera división en San Martín de Monte Comana ya por el 2002, con paso por Villa Atuel, pedal y pacífico de General Alvear, entre sus grandes logros deportivos sobresalen tres ascensos con gimnasia y esgrima de Mendoza. En la temporada 2013-14, ascendiendo del Federal B al Federal A, luego de coronarse campeón de aquel campeonato, en el Torneo Federal A 2014 también consiguió el ascenso tras vencer en la final a Talleres de Córdoba, para así estar en 2015 en el Nacional B y el último fue en el 2018 también al Nacional B, diario San Rafael dialogó con Neri que se refirió a este presente. Sinceramente lo he tomado con mucha tranquilidad, sabiendo que lo primordial es la salud y tratando también de mantenerme en la parte física, trabajando solo para de alguna forma adaptarme de estas condiciones que nos ha puesto la pandemia. Al hablar de lo positivo es que te demuestra que uno siempre se tiene que mantener bien en forma y para eso se necesita voluntad, algo que se refleja en esta cuarentena ya que no es lo mismo entrenar solo que con un grupo, cuesta un poco. También pude disfrutar mucho tiempo con la familia, sobrinos y hermanos que hacía mucho tiempo que no lo estaba porque el fútbol no me lo permitía, agregó. Pero ante esto también explicó, y lo negativo todos lo sabemos, el tiempo que llevamos parados, económicamente para todos, ha sido muy malo y espero que esto se reanude rápido para que estemos bien. De su pasada temporada con Maipú destacó, me sentí muy bien, me trataron de la mejor manera donde me encontré con un gran grupo de personas y jugadores de mucha jerarquía algo que quedó reflejado en la tabla de posiciones, estuvimos casi todo el año primeros que refleja el gran año institucionalmente que se vivió. Me hubiese gustado coronar el ascenso que todo queríamos y si se reanuda espero que se logre. Sobre el regreso de la actividad y cómo será su futuro, puntualizó. Va a afectar en la parte económica ya que por ahí los clubes, si bien el que quiera ascender va a hacer un esfuerzo bárbaro, hay otros que no y van a jugar con chicos del club. Esto se verá cuando se retome y ver la intención de cada uno, en lo personal escucharé propuestas y ver en qué club voy a jugar porque soy jugador libre. Al consultarle del regreso a su querido San Martín de Montecomán, expresó. Me encantaría volver a jugar en Montecomán, esa es mi idea y espero que las cosas de la vida y las condiciones se puedan dar para que pueda estar y disfrutarlo en forma de agradecimiento por todo lo que me dio. Lo mismo pasa con Pacífico porque me han tratado de la mejor manera y tengo una muy buena relación. El volante no se olvidó de lo que implicó gimnasia. Es muy importante en mi humilde carrera, conseguí cosas muy relevantes como tres ascensos algo que no se olvida nunca más. Llegué a jugar un Nacional B, logros deportivos aparte de los ascensos, mucha cantidad de partidos, situaciones que me llevaron a querer mucho al club y tener un sentido de pertenencia al cual lo voy a tener para siempre. Si no me toca volver como jugador lo haré como simpatizante o hincha porque así lo siento, soy un agradecido en haber estado seis años y pasar muchas cosas lindas que hacen gratificante en esto del fútbol y sobre todo conseguir cosas. Terminando el diálogo, dejó un mensaje claro para los chicos que vienen de abajo y sueñan con triunfar en este deporte. Les digo que siempre luchen por lo que anhelan, por sus sueños. Tal vez cuesta y a veces haya muchos traspié porque el fútbol es muy difícil pero nunca hay que dejar de pelear, entrenar, mejorar, aprender y sobre todo de tener humildad en esto porque es algo muy importante, finalizó Espinosa.